¿Qué es la confederación argentina? No eran como lo que llamaríamos hoy un Estado, un aparato burocrático. Las Provincias Unidas eran básicamente una delegación. Y lo mismo la confederación argentina. Era la delegación de una función en un gobernador puntual, que era en el caso de Dorrego, en el caso de Rosa, fue el gobierno de Buenos Aires, que recibía y ejercía por delegación de las demás provincias las relaciones exteriores y eventualmente la guerra. Pero no había absolutamente ningún aparato burocrático. Es decir, hoy en día el Mercosur tiene más burocracia de la que tenían las Provincias Unidas o la confederación argentina durante todos los años que existió. Entonces, no había propiamente un Estado. Los Estados eran las provincias que funcionaban como Estados independientes, salvo por la cuestión de las relaciones exteriores, que además también tenían sus cuestiones, porque cuando un Estado soberano, que era una provincia en aquel momento, hacía una delegación de una función, la hacía a condición de que el gobernador que ejercía esa delegación la ejerciera en función de los intereses de la provincia. Pero si en un momento el gobernador no estaba actuando de acuerdo a los intereses de la provincia, se le retiraba la delegación. Y te pongo un ejemplo bien claro. En 1851, el gobernador Justo José de Urquiza, de la provincia de Entre Ríos, decide, se pronuncia, diciendo que el gobernador Juan Manuel de Rosas, que estaba en ejercicio de las relaciones exteriores, ya no estaba representando los intereses de la provincia de Entre Ríos, por lo tanto él asumía la representación de las relaciones exteriores. Y en función de ese pronunciamiento de Urquiza de 1851, la provincia de Entre Ríos firma con el Estado Oriental del Uruguay y con el Imperio de Brasil, un tratado de asistencia recíproca, ofensiva-defensiva, un tratado de amistad, digamos, como se llamaba en aquella época. A los pocos meses se firma otro tratado similar, donde ingresa, además de Entre Ríos, la provincia de Corrientes. Y esos tratados son los que sirven después para derrocar a Rosas, en la batalla de Caseros. Pero que además esos tratados mantienen su vigencia posterior, porque cuando Brasil, a pedido de Venancio Flores, manda un batallón, un ejército a ocupar el Uruguay en 1855, lo hace en el marco del tratado de amistad que se había firmado en 1851, con la provincia de Entre Ríos y con la provincia de Corrientes, que funcionaban como estados independientes. Y no estamos hablando de 1810 y 1820, estamos hablando de 1851, 1856, cuando se produce todo esto. La Constitución... Perdón, 1851. El tratado es invocado en 1855, ese tratado que había firmado Entre Ríos. Y en 1855 ya se había aprobado la Constitución Argentina, de la Confederación Argentina, de 1853. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Que además esa primera Constitución Argentina se llamaba Constitución de la Confederación Argentina, no de la Nación Argentina, como se le cambió después, en 1860. Bueno, entonces, en ese contexto, después de la aprobación de la Constitución Argentina de 1853, se dan condiciones nuevas que permiten que Urquiza, siendo en ese momento, en 1856, el presidente de la Confederación, y en vistas de lo que estaba pasando en la Banda Oriental, de esta ocupación que te digo, que ha pedido el presidente Venancio Flores, presidente de facto, viene una fuerza militar brasilera a pacificar la Banda Oriental, en 1855, Urquiza convoca al Imperio de Brasil para firmar un nuevo tratado, o una nueva tratado, convención de paz definitiva entre la Argentina y Brasil, y así es que se negocia y se firma el tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil, que se firmó en la ciudad de Paraná el 7 de marzo de 1856, firmado por justo José de Urquiza. Esa es la convención definitiva de paz. En los artículos de ese tratado, la intención era seguirla, lo que pasa es que esto es un tema que da para conversar un rato largo. Guillermo Vázquez Franco es un historiador que si lo googleás te aparece en un montón de videos porque es muy mediático. Él cada dos por tres está en la televisión uruguaya, lo lleva en los canales para hablar de distintas fechas patria, y él tiene una postura mitrista. Entonces, el tema es que, desde la postura que tiene él, es muy engañoso, porque, digamos, es un unitario que parte del supuesto mitrista de que la gran nación argentina es preexistente, existía desde la época de los dinosaurios, y que además estaba prefigurada por la geografía, y que nosotros formamos parte de esa gran nación argentina desde tiempos inmemoriales, pero que es una nación que no reconoce, digamos, autonomismos internos, no reconoce caudillismos, no reconoce nada. Es decir, es una nación que vendría a ser el Imperio de Buenos Aires, básicamente, porque, digamos, la concepción unitaria es esa, es porteño-céntrica. Digamos, Buenos Aires es el París de la cuenca del Río de la Plata, y de todo lo que hay, de lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Pero, digamos, si vos lees, o cualquiera de los oyentes lee, lo que fue el debate de Leandro Alén por el tema de la capitalidad de Buenos Aires en 1880, ahí te vas a enterar de muchos de los argumentos que se manejaban para el tema de la capitalidad de Buenos Aires, uno de los cuales era ese que te acabo de decir, si un gran imperio necesita una gran ciudad capital, que sea como París, Londres, y Madrid, y Moscú, y yo que sé, todas las ciudades, y Roma, todas las grandes ciudades. Y Artigas, por otro lado, le decía al general Paz cuando lo fue a visitar, que el gran motivo de su pelea contra Buenos Aires era justamente el hecho de que los porteños se creían que eran la Roma del virreinato y mandaban sus procónsules a gobernar por todo el país. Y ese fue el gran tema en definitiva, ¿no? Es decir, el rol de Buenos Aires o la supremacía de Buenos Aires en función de que el rey de España le había designado capital de un gobierno colonial. Ese fue el gran problema que hubo desde los tiempos de Artigas en adelante. Y Vázquez Franco está, digamos, se adhiere a esa trioría porteño-céntrica de la gran Roma imperial del virreinato del rey de la Plata creado por el rey de España. O sea, como que el rey de España tenía la prerrogativa divina de crear naciones a su gusto, ¿no? Bueno, sigo. Los artículos de ese tratado, los primeros cuatro artículos son muy importantes y te los paso a leer textualmente porque realmente vale la pena. Es una convención de la que nadie habla, un tratado de la que nadie habla y es fundamental. Te diría que es fundacional para el Uruguay porque es la convención definitiva de paz. Paso a leerte. Artículo 1 dice Habrá perfecta paz y firme y sincera amistad entre la Confederación Argentina y sus ciudadanos y su majestad el emperador de Brasil y sus sucesores y súbditos en todas sus posesiones y territorios respectivos. Artículo 2 Cada una de las dos partes contratantes se compromete a no apoyar directa ni indirectamente la segregación de porción alguna de los territorios de la otra ni la creación en ellos de gobiernos independientes en desconocimiento de la autoridad soberana y legítima respectiva. Artículo 3 Las dos altas partes contratantes confirman y ratifican la declaración contenida en el artículo primero de la Convención Preliminar de Paz celebrada entre Brasil y la República Argentina a 27 días del mes de agosto de 1828 así como confirman y ratifican la obligación de defender la independencia e integridad de la República Oriental del Uruguay de conformidad con el artículo 3 de la misma Convención Preliminar y según lo estipulado ulteriormente por el gobierno de dicha república. Artículo 4 se considerará atacada la independencia e integridad del Estado Oriental del Uruguay en los casos que ulteriormente se acordasen en concurrencia con su gobierno y desde luego y terminantemente en el caso de conquista declarada y cuando alguna nación extranjera pretendiese mudar la forma de su gobierno o designar o imponer la persona o personas que hayan de gobernarle. Este este tratado es fundamental para entender el proceso porque si vos te quedas solamente con la Convención Preliminar de Paz podés estar hablando de la independencia sí o no de aquí a la eternidad pero digamos si hubo una convención definitiva de paz entonces punto final al tema Argentina y Brasil ya firmaron un tratado entre sí entre ellos para dar solucionado el tema para dar por cerrado el tema y eso es de 1856 entonces este tratado entre Argentina y Brasil este fue ratificado el 23 de junio de 1856 y el 25 de junio se hizo el canje de ratificaciones poco después el 20 de noviembre de 1856 se producen las exequias de José Gervas y Artiga en Montevideo y en la lápida en el monolito que le ponen en el cementerio central le pusieron la inscripción fundador de la nacionalidad oriental entonces vos podés decir hasta ese momento de repente no había independencia o nacionalidad la hubo desde el preciso momento en que los gobernantes que estaban en ese momento en la provincia oriental Gabriel Pereira y bueno estaba Oribe también resuelven que la lápida de Artigas tiene que decir fundador de la nacionalidad oriental fue todo un proceso que duró ponele incluso desde las invasiones inglesas que es cuando se empieza a descomponer todo el sistema todo el sistema español pero desde 1806 ponele hasta 1856 en 1856 se firma el tratado definitivo de paz en los términos que te lo acabo de comentar en los primeros cuatro artículos es mucho más largo el tratado pero los primeros cuatro artículos son importantes a los efectos nuestros bueno y además otro elemento que un detalle que no es menor es que Urquiza es federal también no es menor eso porque digamos el que firma la convención preliminar de paz Manuel Dorrego federal la ratifican otros cinco gobernadores federales y el tratado definitivo lo firma otro gobernador federal Urquiza unos cuantos años después bueno con respecto al tema de las fiestas patrias que te estaba comentando al principio en 1834 hubo una primera ley donde la fecha más importante era el 4 de octubre el día de la ratificación de la convención preliminar de paz que se festejaba porque obviamente había sido un triunfo y en 1860 con posterioridad a este tratado que te acabo de mencionar 1860 el gobierno de Bernardo Berro aprueba otra ley del 10 de mayo de ese año donde se sustituye se elimina digamos la fecha del 4 de octubre y en su lugar se pone el 25 de agosto y dicho sea de paso tanto en la ley de 1834 como en la ley de 1860 una de las fechas patrias que se conmemora en el estado oriental del Uruguay es el 25 de mayo el 25 de mayo se conmemora incluso en la ley de 1860 bueno digamos